Música 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 Menos Messi, oseguido. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la música. Vamos a volver Messi, oseguido, eh. Ose, una minita para ti, o cuchito. Cortito, eh. Ahí. Si te pones lo que te decís, o menos. Venga, que se puede. Pía de frente, eh. No brille el compás, eh. No brille el compás. Pía de frente. No es que lo es que lo es que... Bueno, jugaba bien por ahí. Echala, no mía. Bueno, bueno. Aquí me fa, eh. Ahí no peses, no te pierdas, eh. A su peso, a su peso, a su peso, a su peso. A su peso, a su peso. Eso es. Vamos a ver, cabrón. Vamos. Acá puede venir una mitad. No. Echala ante una mitad. No sé. Bueno, bueno. Vale. Yo me lo traigo para acá, yo me lo traigo para acá. Ah. . . ¡Auxilio! ¡Viva la libertad de los años! 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 ¡Viva la libertad de los años!